Hola queridos niños, ¿cómo están? Estoy muy contenta de volverlos a ver nuevamente. ¿Saben qué? Tengo una invitación muy especial para el sábado 18 de abril para que nosotros podamos reunirnos nuevamente para poder hablar sobre nuestra historia. ¿Ven? Vamos a hablar de una historia muy hermosa que es la mujer junto al pozo. Así que los esperamos a las 9 y media, el día sábado 18. Esperamos que todos estén ahí listos para poder repasar nuestra historia que tenemos durante este sábado. Que Dios nos bendiga. Los esperamos.